Empezamos 22 mujeres y ahora vemos 32, entre las 32 hay unas 25, 24 más activas y que otras mujeres tuvieron que salir, una por amenazas, otra por necesidad de empleo, de un mejor empleo. Pero gracias a esto nosotros hemos aprendido que somos valientes, somos valerosas, que como madre, como mujer, como víctima, como sobreviviente de esta guerra, que no somos víctimas sino sobrevivientes porque muchos no lograron salir vivas.